de Catatumbo Sostenible. Bueno, el día de hoy resalto de manera fundamental este escenario de la presentación de la hoja de ruta como un instrumento que permite aterrizar no sólo en el departamento y en el territorio norte de Santander sino principalmente en estos ocho municipios que son los municipios PDET un proceso de planificación denominado hoja de ruta que nos va a facilitar la articulación entre los proyectos de planeación nacional, departamental y municipal. Aquí se ha entregado hoy una metodología que está siendo validada en consenso con cada uno de los actores pero especialmente con alcaldes y gobernación y los compañeros de los grupos motor que facilitan de alguna manera los procesos de inversión pública que se van a desarrollar no sólo en el marco de los PDET sino en la formulación de los planes de desarrollo que tanto a nivel municipal como departamental estamos desarrollando. Gobernador, ¿cuáles proyectos se van a priorizar para estas zonas del departamento? Bueno, precisamente con base en los proyectos que han sido definidos en los planes de desarrollo con enfoque territorial la consultoría lo que nos va a arrojar es en un orden de prioridad cuáles son los tiempos y cuáles son esos proyectos de largo alcance, de corto plazo y de mediano plazo en los cuales tenemos nosotros que hacer un gran esfuerzo principalmente de estructuración para poder salir a buscar la financiación de los medios. Gobernador, dentro de Catatumbo Sostenible está el tema de la seguridad ¿qué tanto le preocupa a los habitantes de esta región? Bueno, la seguridad es un instrumento que nos puede permitir productividad y competitividad pero lo que hemos insistido en la medida en que haya inversión social en toda esta región en materia de educación, de salud de vías, de infraestructura de proyectos productivos vamos a lograr garantizar esa seguridad, esa convivencia y esa paz que anhelamos para la región del Catatumbo. Gobernador, ¿cómo avanza el tema de la electricización rural? Este es un proyecto que precisamente hace parte de los proyectos de desarrollo con enfoque territorial ustedes conocen que se hizo unas fases iniciales y que permitió avanzar en el cierre de brechas hoy en día centrales eléctricas de Norte de Santander con recursos del gobierno nacional está avanzando en la ejecución de un proyecto superior a los 60 mil millones de pesos y adicionalmente estamos desde la gobernación estructurando una nueva fase para lograr llegar a un 100% de cobertura en electrificación rural en el Catatumbo.